Estamos recibiendo cerca de 35 estudiantes internacionales en esta oportunidad. Vamos creciendo año a año y eso nos da mucha alegría porque le da sentido al trabajo que vamos haciendo. Entonces, traer personas de afuera que puedan interactuar con nuestros estudiantes aquí en Salta y en nuestra universidad es un poco traer parte del mundo a Ucasal. La Ucasal me ha encantado. Es un campus bastante grande, bastante verde y algo que me gustó mucho es que tiene paneles solares y también el proyecto que tienen con los animalitos, donde los de veterinaria los cuidan mucho y pues el personal es muy amigable también. Es gigante, es gigante. Me encanta. Tiene muchísimo espacio, el campus es hermoso y me impresiona lo grande que es, lo bien distribuido que está. Hay muchísima gente. Es increíble. Me encanta. Yo hago tres carreras, turismo, arquitectura y relaciones internacionales. Creo que Ucasal, además de ser muy bello, tiene muchas, muchas actividades que puedo agregar en mi currículo, tanto internacional como en Brasil. Este intercambio realmente espero que me aporte mucho. Espero llevarme muchas experiencias muy productivas, tanto en el crecimiento personal como profesional, para hacer contactos, para aprender más o menos a independizarme también, porque realmente he venido a un lugar nuevo donde me toca a mí sola todo desde cero y pues estoy muy emocionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!